Hola, buenos días. Bien, gracias a Dios, no pasó a mayores, solamente es parte de la inflamación, por lo menos hasta hoy que me vio el médico a la mañana. Ayer me vio Ale, el médico del club. Me dijeron que tengo una adhema en la retina, que bueno, lleva reposo, unos 10, 15 días sin actividad, sin hacer esfuerzos bruscos, pero hasta el momento nada más que eso. 10, 15 días casi sin practicar, sin poder jugar. Sí, reposo absoluto. Aparte, yo soy arquero, cualquier golpe que pueda tener es algo delicado, lo puede empeorar, así que sí, prácticamente parado, 15 días parado sin ninguna actividad. No hay explicación para este tipo de cosas, pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando termina el partido, bueno, yo estaba en el banco, salgo del banco, quiero buscar a mis compañeros que estaban prácticamente en la mitad de cancha para festejar que habíamos ganado. Los jugadores ellos le van a reclamar al árbitro, creo que lo empujan, no llego a ver si lo golpean también. Ustedes ganan el partido casi en los últimos segundos. Sí, en los últimos minutos fue. No sé qué le reclamaban, si fue que jugó de más, que jugó de menos. Realmente eso lo desconozco. Cuando se meten periodistas, fotógrafos, algunos también son agredidos. Y ahí es cuando compañeros y yo también queremos separar, queremos que no se incentive la violencia ni nada de eso. Solamente queremos que se termine eso, poder ir al vestuario y festejar. Nosotros estábamos contentos por el triunfo. ¿Hubo algún cruce de palabras con jugadores de Timbuense? No, de nuestro lado no. Nada más que ellos, mucha bronca con nosotros. Nosotros solamente queriendo separar. Jugadores de ellos también quisieron separar un poco, pero bueno, caímos todos en la volteada. Yo me llevé la peor parte porque creo que a ninguno más lo agredieron como me agredieron a mí. Pero como te dije antes, por suerte no pasó a mayores. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque el golpe viene de costado, ¿no? Y casi oculto entre los brazos del resto de sus compañeros. Sí, yo en ese momento venía caminando de espaldas. Lo tenía Mati, que es el arquero titular, que me venía también corriendo porque ya quería que nos vayamos al vestuario. Ya habíamos separado, ya estaba todo más o menos calmo. Y realmente en ningún momento me la veo venir. Después en el video veo que me pega del costado, pero no pude hacer nada como para prevenir o para querer esquivarlo. Y cuando me toca la cara siento que se me pone todo blanco. Caigo al piso, pero en ningún momento pierdo el conocimiento ni nada. Solamente cuando caigo, que me toco, que siento sangre, ahí inmediatamente también se ve en el video que estaba Ale cerca, que es el médico. Bueno, me ve, me dice, estás cortado, tranquilo, ahora vamos al vestuario. Y me tuvo que poner un poquito de gotita. Pero bueno, nada más que eso. Ustedes son jugadores profesionales. Juegan en Central Córdoba, donde como en tantos clubes del ascenso cuesta mucho todo. Cuesta mucho ir a entrenar, tampoco los sueldos son altos para nada. ¿Qué sensaciones te quedan de esto? Y que uno, ahí es cuando uno se ve que es profesional y quizás otros jugadores no entienden lo que es el fútbol. Porque no puede ser que pase esto. Hoy me tocó a mí, pero hay millones de casos. No se sabe si a este chico que a mí me pegó, no sé si lo van a sancionar, si no lo van a sancionar, si se le hizo alguna denuncia. Yo de mi parte sí, porque no quiero que quede acá nomás. ¿Hubo incidentes también fuera del estadio o inclusive con la gente? Eso ya realmente lo desconozco, porque a mí una vez que caigo ya medio que me estaba mareado. No pierdo conocimiento, pero me mareé, me llevaron al vestuario. Bueno, el médico me limpió, con la gotita me pegó los cortes y ya ahí me quedé en el vestuario tranquilo. Yo ya no quería salir, no quería tener problemas. Solamente quería bañarme, festejar con mis compañeros y bueno, volver a mi casa. La última pregunta, ¿suele pasar este tipo de episodios en el ascenso? Por lo menos a nosotros no, y de mi parte es la primera vez que me pasa. Tanto como en el fútbol, como en la vida cotidiana, es la primera vez que recibo un golpe de esta manera. Gracias. No, gracias a ustedes chicos. Gracias. Gracias.